Laudetur Jesucristus in Eternum Os saludo a vosotros, piadosísimos, benevolentes espectadores de este inframundo virtual porque voy a hablar a dos de un tema que puede que no lo hayan escuchado de esta forma yo ya lo escuché hace un tiempo, el cual es que no hay que ilusionarse mucho o hay que prepararse de forma, al menos ya desde esta tierra o desde esta realidad, desde este valle de lágrimas de que muchas personas que conocemos y muchas de nuestras amistades para la redundancia, estas personas de nuestra familia más cercana en el caso de que no salvemos, no estén con nosotros en el cielo porque tengo este tema a colación a mi canal, al canal que yo administro porque muchas personas debido a la influencia del nuevo sordo de la iglesia, del nuevo sordo han asumido una visión muy carnal de la trascendencia hay personas que creen que en el cielo las personas que estén en la visión beatífica que es la forma correcta de hablar y estar en el cielo las personas que se han salvado que ahora están con su alma participando del sumo bien como poseen el sumo bien están frente a frente con Dios si bien la perfección de la persona humana será cuando ella resucite y se incorpore el alma nuevamente a este cuerpo de Dios pues esos son otros temas la realidad es que estas personas humanas que están en una condición relativamente imperfecta no, y digo imperfecta porque les falta el cuerpo pero aún así están en una pose están en la visión beatífica que significa, como ya os dije poseen la plenitud del sumo bien, que es Dios y están en la comunión de los santos y estos dos más de fe pero vuelvo al tema creemos por mala influencia del nuevo sordo o de otras teorías esotéricas que el cielo será una extensión de esta vida y como ejemplo puedo deciros algo así como que si mi madre hace hoy en día buenos platos de comida la gente a veces cree que en el cielo vamos a estar haciendo excelentes platos de comida o si esta persona es excelente lector de libros en el cielo tendrá la torre de conocimiento del mundo y tendrá por toda la eternidad de dictarse con el conocimiento eso no funciona así eso es una especie de paganismo de pretender que las divinidades o que la divinidad es un equivalente de nuestros placeres y que significa esto no nos ilusionemos con ver personas en el cielo a nuestro alrededor que ya estuvieron con nosotros en esta vida incluyendo familiares ¿por qué? porque es de doctrina católica que muy probablemente la mayoría de las personas bautizadas no se salvan es una realidad hay personas que tienen opiniones diferentes pero la realidad y sobre todo hoy en día nos hemos dado cuenta que las personas muy probablemente tenemos que estar vigilantes y conscientes de nuestras miserias de lo contrario no nos va a dar tiempo de salvarnos ¿por qué? porque hay que purificarse en esta vida en esta vida hay que ser santos ya si no somos santos en esta vida no vamos a morir en pecado mortal y si personas que mueren en pecado mortal van en el infierno es una realidad es que están en pecado mortal por más que no lo creas y odia a Dios es impresionante pero es así no hay forma de darle la vuelta a estos conceptos el pecado mortal corta el alma de la gracia santificante nos vuelve enemigos de Dios nos vuelve reo y posesividad al demonio una serie de cosas que están en el catecismo pero hay que repetirlas de vez en cuando también es sabido que sostengo yo para decir estas cosas no solamente son estas realidades fácticas que tenemos en nuestro alrededor el acceso tan inmediato a las cosas que nos pueden hacer caer en pecado mortal y aparte de saber que tenemos una visión pagana del cielo es también saber que existen santos que recientemente hace poco más de ciento y pocos años como es el caso de San Juan Bosco con sus famosos sueños él tiene sueños que le relataba en el escrito que sus alumnos sus discípulos muchos de ellos estaban en pecado mortal porque no se confesaban bien porque estaban en reos de impureza tanto aquellos que se habían muerto como aquellos que estaban visiblemente con él resalaban en capillas estaban en pecado mortal porque se confesaban mal tenían vergüenza de confesar sus pecados de sexto mandamiento a veces no confesaban la cantidad de veces que hacían un pecado mortal y eso te condena el alma porque no estás totalmente convertido es por eso que la confesión no es una la confesión no es un momento para hacer dirección espiritual ni es una sesión de autoayuda la confesión es un momento donde confesión con sacerdotes católicos obviamente y eso era para otros temas una confesión que tenga un sacerdote válido que reconozca que la sed está vacante esa persona te va a dar una confesión válida porque la jurisdicción se va a dar se va a ser efectiva debido al estado de necesidad que tiene esa alma la iglesia va a suplir una operación de error que no es tanto una operación de error que en mayoría de los casos las confesiones válidas se dan por la operación de error pero hice un padre moderno que no tiene garantía de la validez de su sacerdocio es muy hecho riesgo para confesar pecados mortales no voy a extenderme en este tema el video muy largo y no es mi intención entonces para resumir que es esto tenemos una visión del cielo infantilizada una visión del cielo pagana las personas que están a nuestro alrededor amigos familiares muy plenamente en el caso de desarmarnos no los veremos en el cielo no vamos a sufrir realmente eternamente estar en el cielo es casi como estar enamorado las personas que están enamoradas alguna vez estuvieron enamoradas poco piensas en tus padres poco piensas en tus amigos poco piensas en el trabajo poco piensas en muchas cosas solo piensas en la persona que tienes al frente así es el cielo nuestra vida nuestro pasar en esta vida bastante trágica bastante difícil bastante limitante cuando estemos en el cielo casi que será como los recuerdos que tenemos cuando éramos niños son recuerdos que casi ni abordamos a menos que tengamos un trauma pero la mayoría de las personas que estamos aquí la mayoría de mis piadosos espectadores creo yo que tuvieron una infancia normal y como no nos acordamos casi de esos momentos es muy tenue también se da en el cielo así casi no nos acordaremos de esta vida y sin nada espero que nos mantengamos en gracia si no tenemos sacerdotes católicos hagamos un acto de condición perfecto y buscar siempre la santidad lluvia domenio benedictere adesos citate en chive un supernodo para educarnos ex angelorum amén